¡Hola Funkolokis! No venimos del Caribe, eh No Aquí mi amigo trabajando, se quema Yo vengo del patio Y me he quema Y yo hago patio y mira Yo sí, yo mira, quemadísimo Bueno, hoy estamos aquí con un nuevo vídeo Y hoy lo estoy grabando como si grabase lo de los cromos Da igual, dale, dale caña Bueno, que estamos con un nuevo vídeo Hoy ya hemos vuelto a la normalidad y demás Os traemos un paquetón de Funko Europa En el que los que nos sigáis en Instagram y demás Podéis haceros una idea de qué es, ¿vale? Hemos estado subiendo alguna historia Porque hubo una calentada que hacía tiempo que no había Claro, yo creo que fue empezar a grabar Y el gusanillo volvió, ¿sabes? Y ya empezamos Y pues ha pasado lo que ha pasado El problema es que, vale, podríamos habernos controlado y demás Pero eran necesarios Eran necesarios, aparte porque regalaban un Funko Que no lo regalan, que siempre estamos con la misma historia Porque te tienes que gastar aquí dinero 50 pavos, te tienes que gastar Para que te lo regalen Pero bueno, pues que sí Es que ya veréis El paquete, como veis, es contundente Pero tampoco hemos pedido tanto No, pero es que hay alguno, pues ya Es un poquito grande Vamos a abrir A ver A ver Claro, es que, ¿cómo no? ¿Cómo no me lo había... ¿Se te había olvidado? Se me había olvidado Se me había olvidado 100% Lo voy a dejar el último Sí, y yo pensando ¿Por qué la caja es tan grande? Claro Bueno, a ver Haced vuestras apuestas No vale comentar después de verlo ¿Cuál creéis Que es el Funko que va a dejar para el final, Irene? No vais a acertar No se ve para nada esto O sea, lo voy a sacar aquí Sí Y voy a sacar este aquí Y ese se queda ahí Y luego está aquí este Que no vais a acertar para nada No, porque es que no os podéis imaginar Que todavía no lo tenga Sí Pues a ver Tú elige uno Y yo elijo otro Yo este Vale, tú vas Yo voy a abrir este paquete Y tú vas a abrir ese Y empiezo abriéndolo yo Me imagino, ¿no? Hombre, claro Vale Vamos a ver O sea, yo me acuerdo ¿Cuál pedido? Es que no me acuerdo Me ha tocado a mí ¿El qué? Vale, no se acuerda Porque hemos hecho este paquete Vale, este pedido Ahí tenemos de Funko Europa De hace tiempo Pero es que este Es hecho la semana pasada Sí Que por cierto Ha llegado bastante rápido Yo me rayé Porque ponía MRV France No sé qué Y digo ¿Qué dices? Yo no he pedido nada Francia Ah, que te ha tocado Te ha tocado Venga, ábrelo Vale, bueno Que lo abro, ¿vale? Voy a abrir Y voy a sacar primero este Viene uno mío Sí Vale Además Estreno pegatina Que no tengo Que es esta Ahí está Y es Stinky Pit Ahí lo tenemos No lo teníamos Que no lo tengo Pues bueno En este tiempo Que estuvimos de parón Me pensé ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? Y ahora Pues la verdad Que al estar Dije Venga Claro Y fue un poco de Para llegar a los 50 euros Sinceramente A ver, a mí me gusta Sí, pero fue un poco El comodín De decir Este me gusta Y llego a los 50 euros Pues para adelante Sí, a ver Es cierto que la colección De Toy Story Es bastante más Mía Que tuya En ese sentido O sea, a mí me gusta Más completarla y demás Pero por ejemplo De esta convención nueva Que ha salido Que sería un Buzz Lightyear Así como pequeñito Un chiquitín Pero que todavía no han salido Sí, que es un pack de dos No me llama nada la atención No tengo intención de comprármelo No tengo intención de comprármelo ¿Vale? De esa sí que tenemos intención De pillar el de los Simpsons Que brutal Que no hemos hablado de esta aquí O sea, eso es brutal Y bueno Vamos a abrirlo ¿Cómo se llamaba? Puchi 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 Deciros Que bueno, pegatina Vosotros ya lo sabréis y demás Pero no tenía yo esta pegatina Nueva Que es del Specialty Series Que cómo ha cambiado la pegatina Del Specialty Series Y Nico nos está tirando Nico nos está desmontando el setup El setup entero ¡Deja Pikachu! Bueno Y ahí lo tenemos La verdad que es chulísimo A mí me gusta mucho Y este Debí a desbloquear un recuerdo Ya me he acordado de él Vale Del 3DS Había un custom Que sorteamos Que sorteamos Eso es Que sorteamos en Instagram Hace ya bastante tiempo Cuando no existía Cuando este no existía Fíjate O bueno Cerramos el círculo Sí, sí Existe Estaba bastante igual Sí La verdad que bastante bien Lo clavaron Sí, sí Vale Pues vamos a dejar el regalo de Funko Para el final Porque es que me hace muchísimas gracias O sea El pedido es por este Básicamente ¡Uff! ¡Oh! Vale, vale A ver, no se ven No, no se ven Empiezo por uno Que ya hablamos de este tema En el último vídeo En el último vídeo Que teníamos un descontrol De los Pokémon que teníamos Y claro Había uno Que obviamente Necesitábamos tener Posiblemente Seamos El favorito De toda la tirada De Pokémon Este yo creo Que va a ganar muchísimo abierto Sí O sea Me va a dar pena Porque seguimos con los Funko cerrados Pero este abierto Aquí está Es brutal Yo creo que junto con Charizard De los mejores Sin duda Y evidentemente De primera edición Que es a lo que a nosotros Nos gusta Ahí está De los 151 originales Chulísima ¡Qué mono! Bueno Esto tenemos que pararnos Y mirar Pero el pararnos y mirar Va a ser en verano Ya aviso Sí Ahora tenemos que abrir Todo lo que tenemos por abrir Y yo creo que incluso haremos algún vídeo Parándonos a mirar Porque puede que os interese Porque quiero que nos falta Miaud Miaud Pilloto que estaba guapo Vale Y otra colección que tenemos Descontrol Eso sí que es un descontrol Sí Porque tenemos Exclusivos Tiradas enteras de exclusivos Nos faltan Un montón de regulares Pero el que sí teníamos claro Que nos faltaba Sí Era este Vecna Que salió exclusivo Bueno Glows Indie De dar Dice Ese que teníamos claro Que nos faltaba El otro día Cuando estuvimos mirando Que había para hacer el pedido Lo vimos por primera vez No sabíamos ni que existía Tal cual Está guapísimo Sí Mola mucho Mira el detallito del brazo Ahora lo verán ellos Ah Mira que bien Sí Muy bien Ya un poco más Abrimos funcos de A ver no Pero Cuando estrene la nueva temporada ¿Sabes? Sí Tal cual Que ya no sé lo que quedará Pero Es el año que viene Uy que tacto Es de los primeros así Vecna De mogorgon Cosas así Que Este me mola A ver Son feísimos Sí pero este está guapo Ahí está Y a ver si Puedes enseñar en cámara El detallito del brazo Que evidentemente El 001 Lleva el 001 Eh Tiene tacto raro Porque el globin de dar Eh No sé No vamos a pagar Ahora las estas Pero Tiene pinta de que va A globear todo Sí 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 Este es de los que Claro sí Por aquí fíjate Que tiene el tacto rugoso Ese del glow Muy chulo Está chulo Ya yo creo que Ya por ejemplo Siendo más selectivos No vamos a pillar Ningú Vecna más O sea tipo Ay es que falta El de la casa Falta el de la casa Si es que esto Estas frases que decimos Luego se nos vienen En nuestra contra El otro día Por casualidad Me apareció el vídeo De los cromos De Harry Potter Que decimos No en la vida Vamos a coleccionar Funkos de Harry Potter Es que es increíble El regalo Y el último El otro Venga voy a sacar yo El regalo Sí Vale Pero Es que esto es muy Es muy mítico Es que Me estoy dando cuenta Que estamos volviendo O sea estamos haciendo Los vídeos Casi igual que cuando empezamos Porque cuando empezamos Uno de nuestros primeros vídeos Es en el que dije No este Funko Es por un día El día internacional De la tierra No sé qué Pero este día Esto no es por el día especial De la tierra Que sí hombre Que esto Vale Bueno aquí lo tenéis Pero que no te has dado cuenta De una cosa El regalo De que me tengo que dar cuenta Del El blister Es de cartón Ah yo es que ya lo había visto En Instagram Yo no Que como ahora tú no te metes mucho Vale Es el Farmer Freddy Funko Vale Esto Estas cajas Son por el día internacional De la tierra Y ya está Que sí Que es por un día internacional De la reciclaje O de la tierra O algo así Cien por cien Hombre Y sacan varios Y este año Han sacado este Que Irene Como está a tope Con las plantas Pues dijimos Cien por cien Lo tenemos que pillar Y soy de granjera ahora Y ahora es granjera Sí Granjera de plantas Ahí está ¿Cómo se llama La granjera de plantas? Plantera Vamos a abrirlo El blister Es un puntazo Es un cartón de huevos Es lo de cuando vas al dentista La bandejita La bandejita del dentista Igual Y aquí viene el Freddy Funko Es que soy yo Soy yo O sea A mí me pillas un domingo Y yo soy esta ¿Sabes? Con mis plantitas Hombre Sombrerito dentro de casa No me pongo Pero Manchadita Bueno Es que me encanta Por primera vez Yo creo En la historia de este canal Os voy a enseñar el blister Aquí Porque está guapísimo O sea Es que Fijaos El tacto Y la pegatina verde Y la pegatina verde Mira Es que no sé si por aquí Pondrá Que es el Día Internacional de la Tierra O algo así Que eso existe Que sí, hombre Ya lo vais a poner en los comentarios Seguro Porque Pero esto es por algo Lo hacen una vez al año Por algo Yo creo que ha sido de cartón Porque ha coincidido Que es Farmer Freddy Que no Que no Que ya lo verás que no Pues eso Que está chulísimo Muy bueno No sé si dejarlo dentro O llevármelo Y ponérmelo con las plantitas Te respondo Sí Dentro Bien Y el último Es que Me da vergüencita Incluso No tenerlo Cuando salió Último momento Para poner el comentario Pensando en cuál es Que es que luego No vale mentir Y decir Era este Vas a mentir seguro 100% Bueno, sácalo Venga, vamos a verlo Es un No sé Que Me ha venido a ver Que esto todavía Siguiese disponible En Funko Europa Es que es lamentable Lo nuestro Viendo los antecedentes Que tienen los Funkos De App Yo cuando lo vi Dije Eso también hace ver Que a lo mejor Pues yo que sé Está el mercado Más como cuando Era al principio Esto Que quizá Era más sencillo Conseguir cosas Y tal Haber conseguido Tu la casa de App Dos meses después No Me da a mí que no Ay, que mona la foto Monísima la trasera De la caja Sí, sí Viene un poco pixelada Un poquito de desenfoque Es que somos nosotros A ver Literal Esto, espérate Que lo voy a enseñar ahí Bueno, no sé si va a ser Demasiada edición Para mí Pero Nosotros tenemos Fuimos a la exposición De Madrid Y nos hicimos una foto Es que la tengo aquí Pero no se va a ver Somos nosotros Lo tengo de fondo De pantalla Es que soy yo literal Somos nosotros literal Y pues eso Necesario tener Y ya está A punto Es un Funko Que bueno Pues es que Nuestra colección Solo nos falta De esta colección El DAG Con el Normal Y con el cono Es que no tengo floques Claro, tenemos el floques Es que yo voy de chula ¿Sabes? Sí, tenemos el floque Sí Pero el DAG con el cono Iba a decir yo El DAG con el cono Que ese es carete Y tampoco me perturba No tenerlo No, la verdad que no Pues nada Esto ha sido La apertura Que hemos hecho De 5 funquillos Que la verdad que Me gustan todos mucho Ha sido un pedido Bien trabajado O sea, sí que estábamos buscando Completar los gastos de envío Para Pues bueno Para sacar este Pero no sobra ninguno Pero no sobra ninguno La verdad que no Eran cosas que nos hacían falta En la colección Y que seguramente En otro momento Nos hubiese costado más Conseguirle Porque ya las tendríamos Así que nada Lo he dicho Muchísimas gracias Que no os hemos dicho nada Por el apoyo que hemos recibido Tras la vuelta a los vídeos La verdad que No nos esperábamos Que tanta gente Nos echase de menos Que quisiese ver nuestros vídeos Y demás Y la verdad que se agradece un montón Como estáis viendo Pues no hemos subido el sábado el vídeo Así que os pedimos más que nunca Que estéis atentos Que os suscribáis Porque No sabemos Que días vamos a poder ir subiendo los vídeos Pero intentaremos ir subiéndolos Y nada Un besito Y Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!